De fútbol y de heroísmo, ¿no? Yo pensaba que la pelota de oro hay que dársela a este hombre, ¿no? Porque ver a los chicos esquivar bombas, porque esto me lo contó a mí Djokovic. Djokovic tenían un lugar con el entrenador y sabían dónde iban a caer las bombas. Entonces ahí no tenían que ir a entrenar, tenían que ir a entrenar del otro lado de Serbia. Cuando llamaban por teléfono, Djokovic calentando, podía calentar dos horas, tres horas, pero no me iba a comer bombazo. Entonces le decían por teléfono, miren que van a tirar del lado derecho y iban al izquierdo. Y así, como este señor, Djokovic, entrenaba a diario pensando dónde iban a caer las bombas. Por eso digo que hay cosas que a uno lo conmueven de esta guerra, porque el otro día Víctor Hugo descubrió una fosa de 5.000 muertos. Todo un pueblo, todo un pueblo arrasado por la injusticia o de querer tener más espacio. Si cabemos todos... Todavía juzgan a algunos criminales atroces que hubo. Y está bien, pero ¿sabe lo que pasa? Que la vida de esos 5.000 que mataron a mansalva o pegándole tiros en la cabeza no se lo devuelve nadie. Por más que le hagamos el juicio que le hagamos entre todos a este genocidio. Sí. Yo cuando muchacho estudiaba Yugoslavia como una unidad, era Tito. Tito era como una especie de ídolo. Era el que estaba entre el comunismo y el capitalismo y tenía mucha personalidad para manejarse con ellos. Muy fuerte con su sombrero. Con una gorra más que nada. Y todo aquello saltó por los aires, ¿no? Y sabe, Víctor Hugo, que yo fui a jugar con el Barcelona a Sarajevo por la Copa UEFA. Fue uno de los goles más lindos que yo hice porque arranqué de la mitad de la cancha, pasé por entre medio de dos. Y lo vi al arquero, que el arquero tenía uno a 98. Víctor Hugo hacía Cito, acababa el travesaño. Y claro, como a mí se me corre la pelota para el costado, digo, patearle fuerte. Este, este, este. Así sale jugando. Entonces agarro y le dije, la piqué, por arriba, adentro. Ahora Yugoslavia son siete naciones. Siete naciones. Un poco de nostalgia de eso que hablábamos de Tito. Y una vez Croacia juega la semifinal mañana con Inglaterra. Sí, señor. ¿Le ve alguna chance a Croacia? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que ese... Ese Modric. Ese Modric. Desde Pirlo, que yo no veo un tipo... Yo creo que es igual a Pirlo. Igual a Pirlo. Quizás no tenga la potencia de remate que tenía Pirlo. Porque Pirlo tenía una forma extraña de patear la pelota. Se ponía muy recto. Y Modric hace los goles corriendo a la derecha y metiéndole la comba por afuera. Pero me parece que Croacia tiene posibilidades. Cuidado. No es fácil jugar una semifinal. No es lo mismo que estar en cuartos o en octavos. La semifinal es la que te lleva a lo más alto que tiene el fútbol. Pirlo como lo... ¡La semifinal es la que te lleva a la corriente! ¡Suscríbete!